¿Qué tal chicos de Mente Mochilera? Bienvenidos a este nuevo capítulo. Estamos en el 2017, un nuevo año, solcito, terraza y por supuesto, inicio de ciclo. Todos nosotros empezamos un nuevo ciclo y para ello en este capítulo hablaremos de unos tips para que puedas empezar tu ciclo realmente bien. El primer tip que te voy a dar es el siguiente. Llega temprano a clases y lee. Es importante que leas y que llegues temprano a clase. ¿Por qué? Porque llegando temprano a clase no te vas a perder los primeros minutos y muchas veces el profesor tiene cosas importantes que decir. Y luego lee, por favor, lee. La lectura te va a cautivar muchísimo y te va a ayudar a que ingreses a otros mundos, a otras atmósferas que tú no pensabas conocer. Tip número 2. Innova, crea, practica. Siempre tienes que dar más de lo que tú puedes dar. Siempre rétate a ti mismo y empieza a innovar, empieza a retarte a ti mismo y reta el conocimiento. Y nunca te olvides, trae un cuaderno. Puedes traer una tablet, pero no hay nada como escribir. Escribirte conecta contigo mismo con un tema muy místico y retienes mucha información. Así que, manos a la obra. Tip número 3. Por nada en el mundo dejes las clases. A veces te aburres y dices, ya no puedo con este curso. No, 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 no. Es mejor que continúes. Si por A o B no tienes dinero para seguir, lleva un curso. Pero no abandones la universidad. Y lo que es más importante. No dejes de asistir a tus prácticas. Las prácticas es un reto personal. Tómalo así. Un reto de aprendizaje. Las prácticas orales, las prácticas escritas, te ayudan a mejorar personalmente y a retarte. Así que, hazlo. ¿Qué más quieres? Es una gran oportunidad. Tip número 4. No confundas la confianza que te da un profesor con ser confianzudo. Muchas veces un profesor trata de relacionarse contigo y es mal interpretado. No lo confundas. Mantengamos el respeto, tanto el profesor para el alumno, como el alumno para el profesor. Y algo muy importante. Siempre ten una mentalidad positiva. No pienses en el problema. Piensa en la solución. Siempre hay una solución para todo tipo de problema. Cuando te sientas estancado, siempre hay opción de que puedas superar ese obstáculo. Y algo muy importante para terminar. Piensa de que lo que tienes que ganar en este tiempo es experiencia. Más, no tantas cantidades de dinero. Puede que practiques que si ganas dinero, pero que tu objetivo no sea ese. Que tu objetivo sea como una esponja absorber el conocimiento para que más adelante pueda ser un extraordinario profesional. Bueno, y cerramos este capítulo. Los tips que necesitas para comenzar este ciclo. Espero que te vaya espectacular. Estamos aquí con el solcito. Espero que vaya muy bien. Te deseamos lo mejor y que este ciclo sea espectacular. Ya saben, sigamos en Mente Mochilera. En la Ruta Creativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!